Vamos a darle un poco al Assassin's Creed. Pero ahora, vamos a ver qué nos depara el destino. ¡Espartanos! Cada paso dado en vuestra vida os acercó a este momento. Cada gota de sangre y sudor, cada lágrima, todo ello os condujo al lugar en el que estamos. Los persas quieren esclavizarnos. Pero tengo otra idea. Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses. Y vosotros, espartanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por Esparta. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Herges tendrá tu cabeza. Herges ha condenado a su rebaño. ¡Vamos, Versa! ¡Vejo llevarle tu cabeza a Herges! ¡Ves con la Espartana! ¡Ven a por ella! ¡Tu linaje llega hoy a subir, Espartano! ¡Teniré tu sangre mientras los cuerpos te sacan los ojos! ¡¿Puedes probar?! ¡Pero fracasarás! ¡Verges es el rey de reyes! ¡Cuando te aplaste, todos se caminarán a la rey! ¡Ves, necio! ¡Calla ya! ¡Ahora morirás! ¡Mi hijo tiene más de guerrero que tú! ¡Cuando acabe conmigo, rey! ¡Todos los hijos de Esparta serán esclavos de Verges! ¡Un hijo de Esparta moriría antes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso se puede publicitar! ¡No eres más duro sin el auxilio de tu ejército! ¿Y por qué sangra tanto entonces? ¡Esparta no tiene rival! Bueno, esto debe ser como una especie de intro ¡Vénos días a ojo! ¡Vamos! 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 Hemos sido traicionados. Jerjes conoce el paso detrás de la montaña. Ya vienen. Antes del amanecer, os tendrán rodeados. Somos espartanos. Menuda novedad. Espartanos. Eso no significará nada. Cuando Jerjes elimine a vuestra estilpe de la fa... Hoy es un día que los persas no olvidarán jamás. ¡Mañana será el día que recuerde todo el mundo! Por fin. Vaya, esto es serio, Leila. ¿Crees que es la lanza? Es la buena. El libro casi dio en el clavo. Nunca he tenido tanta suerte. Venga, dale caña. ¿Seguro que podemos fiarnos? A ver, el libro puede... Dale ya, Victoria. Tú mandas, jefa. Vamos a ello. Bien, pues, a lo loco. He modificado algunas cosas desde la última vez. Esto de la tecnología avanza una barbaridad hoy en día. Puedo subir la estimulación al máximo de sincronización sensorial, si te apetece. Será mejor que vayamos. No nos vamos a complicar. Si quieres algo más intenso, se pueden modificar los ajustes en cualquier momento. Esto me permite modificar la cantidad de información mientras estás en el ánibus. Enchúfame toda la información que puedas. No pienso meterme ahí dentro sin una buena guía. Será un placer. Puedes cambiar de opinión más tarde. Una cosa, Leila, antes de empezar. Si este libro dice la verdad, esta lanza, esta historia, lo cambiará todo. Creo que tienes demasiada fe en una fuente poco fiable. Historiador o no, este tipo escribía sobre objetos mágicos y la voluntad de los dioses. No es Homero. Heródoto es el primer historiador conocido. Y en este texto hay más verdad de la que crees. ¿Se te ocurre una forma mejor de encontrar artefactos Isu que confiando en alguien que afirma haber conocido a un descendiente? Lo sé, pero necesito que confíes en mí. Puede que tengas razón. Y que este libro y esta lanza sean un mejor. Pero algo me dice que no lo son. Y no pienso dejar que Abstergo lo averigüe antes. Tienes razón. Tampoco es que tengamos mucho que perder. Aunque tenemos un problemilla. ¿Qué pasa? Este manuscrito está hecho trizas, siendo benevolentes. Y en la lanza ha aparecido el ADN de dos individuos diferentes. Habrá que escoger la hebra de ADN que vamos a usar. La decisión es tuya. Vamos a salar al chico, venga. Hecho, jefa. Ahora sí está todo. 431 a.C. ¡Allá vamos! El inicio de la guerra del Peloponeso. Que tengas suerte ahí dentro. No quiero meterte presión, pero dependemos de ti. Abstergo no se saldrá con la suya esta vez. Si el libro está en lo cierto y encontramos el artefacto, los asesinos tendrán por fin la oportunidad de renacer. Puedes hacerlo. Y oye, Victoria. Lee el libro. Contiene secretos que yo sola no descifraré una vez dentro. Sí, mi capitana. ¡Suscríbete! 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 ¡Cara de mierda! ¡Baja aquí! El cíclope quiere decirte algo Dile a tu jefe que se la meta ¡Por la semana pasada! ¡Malaca! El cíclope dijo que te gusta hacerte el duro ¡Demuéstralo! Acércate un poco y lo comprobarás Ya deberías saberlo El cíclope siempre se cobra Vas a prender Si el cíclope quiere enseñarme algo Que venga aquí él mismo ¡Malaca! ¡Malaca! ¡Toma, malaca! ¡Toma, malaca! ¡Toma, toma! ¡Toma, malaca! ¡Tómala! ¿La semana pasada? Esto pasa cada semana No puedo seguir así Gracias por el aviso ¿Qué te ha pasado? No es nada, Febe Ya está todo solucionado El cíclope otra vez, ¿eh? ¿Aún no ha aprendido la lección? Parece que no Por supuesto No te prives ¿Tienes hambre, Ícaro? ¿Crees que Zeus también me daría un águila? Como hizo contigo Alexios Quizá podrías pedirle que me diera una Vale Intentaré hablarle bien de ti Por fin Bueno ¿Qué te trae por aquí? Oh, casi me olvidaba Marcos, te anda buscando ¿Qué quiere ahora esa sabandija? No lo sé Quiere que vayas a verlo a su nueva casa En el viñedo Espera ¿Cómo? ¿Un viñedo? Malaca Está en el camino a Sammy Dice que se forrará con el vino Bueno Supongo que le debo una visita Gracias, bebé Le diré a Marcos que vas Oh, cabeza Se acabó la diversión Decidle a ese tuerto Que si volvéis por aquí Le arrancaré el otro ojo Y se lo daré de comer a mi águila Veré a Marcos En cuanto me vista ¡Gracias! 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 Vamos bien Vamos a ver a dónde vamos No sale ninguna misión Ah, bueno Si hay que subir por ahí Es verdad Esto me lo pongo ¡Gracias! 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 A ver, piezas del equipo mejores que las que llevo equipadas ahora mismo. Debe ser aquí, ¿no? No. Esta ya la tengo equipada, joder. Bueno, será algo de esto, entonces. Vale, no. Vale, esto sí. Aquí no tenemos nada. Pero bueno, ya está, ¿no? No hay nada más. Parece que no. Vamos ahí a... A los 300 metros estos. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Vale. ah mira así llamas a al pájaro encuentra a Marcos y habla con él vale ¿dónde está Marcos? sabe Dios voy andando mira paso no pues debe de haber que llamarlo joder ¿qué pasa? marca para aquí todavía no me entero mucho de cómo se maneja el pájaro este ese debo ser yo vale pero ya está entonces si es ahí ¿para qué cojones voy a a seguir mirando? subo con este tipo ahí no sé para qué coño sigue apareciendo lo del pájaro no puedes hacerlo no puedes hacerlo ¿por qué? es mi granja planto donde quiero aquí las uvas se morirán todas tienes que olvidar lo que sabes del pasado amigo mío juntos revolucionaremos la viticultura créeme algún día te acordarás de esto y que aún te oigo estaba preocupadísimo el cíclope envió a su escoria por ti creo que te quieren hacer daño ojalá me lo hubieras dicho antes de que me atacaran pero no se trata de eso ¿te has comprado un viñedo Marcos? ¿un viñedo? ¿y por qué no? a mí me gusta el vino y a ti y a todo el mundo todos lo compran ¿por qué no a mí? ¿por qué no sabes cultivar uvas ni hacer vino? aprendo rápido las uvas salen de la viña y de ahí sacas el vino no es tan sencillo pues no me conoces si te piensas que no tengo un plan Marcos siempre tiene un plan muy bien ¿entonces tienes el dinero que me debes? ¿que si tengo el dinero que te debo? pues claro claro bueno ahora mismo no pues consíguelo enseguida amigo mío enseguida pero quizás deberías cobrarlo tú hay un mercader en Sammy a mí no se me dan muy bien estas cosas ya lo sabes ¿quieres que cobre mi propia deuda? te está esperando en Sammy amigo es fácil ¿quién es el mercader? Duris ya lo conoces es muy amable Duris ¿otra vez? ¿le sigues prestando dinero? es un amigo leal y no quiero que su familia pase hambre eres un buen amigo pero horrible con el dinero ¿cómo quieres que lo haga? pues no como hiciste lo del aceite de oliva con aquello te pasaste pero me pagó y nunca más le sacaremos nada con estas cosas hay que ser astutos Alexios amenazarlos y un poquito más romper cosas también roba el dinero si no tienes más remedio pero no me dejes sin clientes a menos que sea inevitable estas cosas pasan ¿dónde puede estar Duris? en una tienda de Sammy con vistas a los muelles ya lo sabes Alexios ¿y estará ahí? me tomas por la pitia ¿cómo voy a saberlo yo? será mejor que tenga mi dinero Marcos no querría tener que vender tu viñedo claro que lo hará ah y hay otro asunto que quiero hablar contigo pero después bien pero me llevo un caballo hace calor y es un trecho muy largo para ir a pie pero considéralo una inversión Marcos todos salimos ganando por supuesto amigo mío elige el que quieras me he decidido ¿cuál base? me llevaré el de en medio una buena elección sí señor pero esta raza en particular tiene algunas rarezas sí, rarezas que puede que no conozcas no me gustaría que te llevaras un caballo tan poco digno este es el que quiero ¿estás seguro? porque lo estoy Marcos todo el mundo sale ganando sobre todo tú has elegido al gran Phobos nunca me ha fallado Phobos recuerda cuando cobres el dinero de Duris nos vemos en el templo de San Marcos a mí tranquilidad Euterpe todavía queda mucho vino a la venta ahora no idiota se han llevado a Febe ¿quién es? los bellacos del cíclope ¿quién sino? y en la carretera principal dime por dónde han ido camino de la playa de Tímen ¿la playa? sabe nadar iré a por ella sí, adelante pero no te olvides de Duris Alexios ¡no es Alexios! Uy, cuidado Vale Sabe nadar el caballo Bastante decentemente Ahí está Intentaré sorprender a esos malakes Va muy guay, ¿eh? Como ruler con el caballo Muy, muy guay, la verdad No hagas ruido, Febe Me ocultaré en las hierbas altas No permitiré que escape el resto de malakes Malakes, yo veo que es una palabra que se usa para todo Pues vente, vente Hora de sacar a Febe de aquí ¡Alexios! ¡Soy yo! ¡Suéltame! Muy bien ¿Estás bien? No ha estado mal La última vez me pusieron una mordaza Para que dejase de morderles Febe, ten Ten cuidado Estás sola desde que tú Desde que mis padres murieron Estoy bien Te tengo a ti Y tú, a Marcos y a mí Somos familia, ¿no? Uff Ahora cortan No sé por qué Tendrás que pegarme más fuerte No te rindas Pégale fuerte Te tengo Vamos, arriba Es una imagen del pasado Vale, es el de crío Separa las piernas Un soldado se mantiene firme Bien Bien Acércate Ya basta, Nicolás El sol se está poniendo Es hora de cenar, ¿no crees? ¿Qué cenamos hoy? Esta noche Nos comemos a la bebé, Cassandra Menudo festín nos daremos A ella no Comenme a mí Soy más sabroso Sí, sí Tú eres dulce como la miel Vamos, entra Se va a quemar el cordero Toma Acuesta a la niña Sí, padre Alexios Tú Eres mi mayor orgullo No lo olvides Traerás a esta familia La gloria Vamos Vaya aire que tiene a Leónidas El padre Madre mía Podrían buscar otro modelo De personaje, ¿no? Para el padre Pero bueno Se parece increíblemente A la torre 300 Leónidas No te preocupas bastante Si nos cuidamos los unos a los otros Estaremos bien Por cierto, los rufianes Dijeron que te andes con cuidado ¿Que dijeron qué? Que el cíclope había puesto precio A tu cabeza Talos, el puño pétreo Te quiere muerto Talos, el mercenario Siempre me pasa algo Espero que lo encuentres Antes que él a ti Es un miserable Buscaré el camino al pueblo Gracias, Alexios Buscaré Si ya estuviste más veces ahí Puño pétreo Justo lo que me faltaba Cuando un cazarrecompensas Me está buscando Voy a tener que hacer algo al respecto ¿Cómo se llamará el caballo? Te persiguen Los cazarrecompensas Como tal Son mercenarios Hostiles Normalmente La recompensa Se puede saldar Por el cíclope No acepta los sobornos Joder Va Si viene Me lo cargo Y a tomar por culo ¿Dónde está el puto caballo, tío? No sé cómo se llama Debería ser silbando, ¿no? Pero como que no aparece por aquí No, este es el pájaro Que no me interesa Me cago en la leche Mantén para llamar a fogos Vamos a ver ¡Ah! Sí, sí que vino Seguir camino Ah, vale Tira por ahí Bueno Y para ir a Vamos a ver Pero ya irá, ¿no? Al objetivo de la misión ¿O qué? De forma automática Creo que sí Porque cada vez la pone más cerca Así que Supongo que Lo que pasa es que se mete Por el camino principal Qué graficazos, ¿eh? Joder Pues son similares al anterior Tampoco es que A ver A lo mejor mejoro en algo Pero no se lo noto Pero bueno Ya de por sí El anterior era Tenía unos gráficos De la hostia No, tío Esto no debe estar Yendo a la puta misión No me jodas Algo marcaba De que le tenía que dar al I Vale, vale Ahora creo que sí que está yendo Aunque yo no sé cuál es Si la de que pone 40 Había una que ponía 40 Por ahí Bueno, no sé Ahora creo que está yendo Está de 100 Está de 100 pasos Sammy Duris estará en su tienda ¿Qué me haces, caballito? Ya está, ya está ¿Cómo se baja de aquí? Ahí Alexis Me alegra Hola Duris ¿Te van bien las cosas? Dile a Marcos Que venga él aquí Si quiere su dinero ¿Ah? Ah, pero he venido yo Mira Me he retrasado un poco Con el pago Y ahora Marcos Me dice que le debo el doble Por los intereses No tengo tanto El doble Es un atraco Eso le dije yo a Marcos Ya lo conoces Él es radical Si le pagas No habrá más que hablar Dile a Marcos Que ya le he pagado bastante No me inclinaré Ante un Un mercenario Ni ante alguien tan insensato Que le pide dinero Al cíclope ¿Al cíclope? ¿Así es como se ha comprado el viñedo? Mira Ya sé que estarías muerto De no ser por Marcos Que te sacó del arroyo De crío Pero sabes que lo que hace Es una locura En eso llevas razón Olvida los dragmas Marcos y yo Tenemos que hablar ¿Me estás dejando ir? Llévate al menos esta espada No es nada especial Pero es mejor Que esa cosa oxidada Que llevas Con el cíclope por medio Me hará falta Deberás poner firme a Marcos O los dos seréis historia Si haces bien las cosas Te lo agradecen Por lo que se ve Compensa portarse bien Vamos a ver el inventario Compensa portarse bien Que por lo menos Mira me dieron una espada ¿Cuál cojones es? A ver Esta es la que tengo Joder Vale me da una espada Pero no debo de tener Ni nivel Para poder usarla Joder Creo que no No anda con ellas En la mano ahora No se parece Bueno da igual Vamos Vamos a ver Esto está Vamos Esa que pone 80 Perdón 80 Esta que pone 70 Vaya hostia Unlarre Y sin querer Bruto No podríamos aplazarlo Cuando vuelva Cepalonia En cuanto desembarque Vendrá a matarte Si no lo tienes Venga Seamos civilizados No puedes esconderte Tras tu glorioso Mistios para siempre Marcos Te matará a ti Al mercenario Y a esa chiquilla Que corre por ahí Claro No hay problema Conseguiré esos dragmas Bien O vendré a ver Como el cíclope Te da de comer A las cabras Alexios Esa sonrisa Que luces Me dice que Duris Te ha pagado Tus dragmas ¿Qué sonrisa? Me acabo de enterar De cómo conseguiste Los dragmas Para el viñedo ¿Estás chiflado O qué? Podemos recuperar El dinero ¿No? Seguro que es posible Madre mía Es imposible Podemos intentarlo Es imposible Has hecho una promesa Idiota Marcos No la podemos cumplir Creía que eras Invencible Yo quizá lo sea Pero tú no Añoro los viejos tiempos ¿Te acuerdas? Era todo tan sencillo Tú Joven y solitario No tenías nada Y yo lo tenía todo Y te di el mundo Cefalonia en la palma Otro recuerdo Yo creo que algo Le pasaría a la familia Claramente Matarían al padre O algo de eso Típico Por otra parte Demasiado típico Tan típico Que ya aburre Pero bueno Es lo que hay Siempre suelen hacer Lo mismo En estos juegos Historia trágica Bla 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 Bueno pero estoy Deduciendo eso Deduciendo eso Mira qué pez tan raro ha traído la marea ¿Traes hambre? ¿Y si hacemos un trato? ¿Yo hago algo por ti? Tú haces varias cosas por mí, todos ganamos ¿No tendrás una oferta mejor? ¿Eh? Piénsalo ¡Espera! Madre mía Cefalonia Qué regalo Sin Marcos no eras nada Y mira lo lejos que hemos llegado De huérfano en la calle a mis tios con un cuchitril Y ahora el cíclope nos lo arrebatará todo No puedo protegerte de él para siempre Y también me matará a mí No te asustes de él Pero mírate ¿Cómo voy a enfrentarme a él? ¿Con qué armas? ¿Una lanza oxidada y un arco roto? Ahí estás Esconderte en el templo como una rata No te salvará de mí, Marcos ¡Trusilla! Justo estaba hablando de ti ¿Ah, sí? Necesito esa madera, Marcos Los nuevos arcos van a ser la comidilla de la isla Pero no puedo hacer nada Si esos bandidos malacos siguen robando los cargamentos Pues claro Mira, le estaba explicando a mi amigo Alexios los detalles Ya tiene un plan para librarse de esos bandidos No tengo ni idea de a qué te refieres Mira que eres embustero, Marcos No, solo es una broma Es un juego que tenemos Me da igual quién lo haga Pero que destripen a esos bandidos Y pronto Una gran idea Pero yo... Vaya, tengo que ir a casa Alexios, tengo un plan para el problema del cíclope Ven a verme cuando tengas tiempo Si quieres tu madera Tendrás que arreglarme el arco antes Hmm Suelo pagar una vez terminada la tarea Pero esto va a paso de tortuga Sígueme Estos arcos me harán más rica que Cressus ¿Así de buenos son, entonces? Se fragua una guerra Y los atenienses necesitan Como corre, ¿no? Imagino que todos ganáis algo ¿Quién eres, Marcos? Ya te deberías haber cansado de estas mentencias Harías una fortuna en la guerra Además, ¿no eres un espartano de incógnito? Eso fue hace mucho tiempo Soy de Cefalonia Déjame ver Aquí tienes Como nuevo Este arco es tan fuerte como el mismísimo Heracles Pruébalo Dispara flechas a los muñecos Subimos a nivel 2 Perfecto Vale, esta sí que la puedo usar a nivel 2 A lo mejor es la que me dio él Vete tú a saber Arco No, hay que seguir con este arco Bueno, no pasa nada Poderoso Cefalo Te lo ruego Envíanos a un campeón Alguien digno de tu lanza Ayuda a tu sacerdotisa en estos tiempos de dificultad Solo estoy yo Pero tal vez pueda ayudarte Ah, Alexios Me has asustado ¿Para qué buscas un campeón? Necesito a alguien digno de ganar la lanza de Cefalo He descifrado parte de las inscripciones de la piedra del templo Dicen que cuando se construyó escondieron la lanza en las cuevas que hay debajo de Cefalonia ¿Podrías conseguirmela, no? Te daré una recompensa Si la lanza está en las cuevas, la encontraré Bien, tal vez seas un regalo de Cefalo Voy a ver qué encuentro Oh, gracias Le prepararé un lugar en el santuario ¡Sami! Me pregunto si conseguiremos marcharnos sin meternos en una pelea ¿A quién quiero engañar? Esto no va a cambiar Me pregunto si conseguiremos El tema es que Míste cifrío y que hariménos e él ¡Epicalúrgote! ¡No! 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 Vamos a subir ahí al punto S Vamos a subir ahí al punto S ¡No! ¡Opa! ¡Sincronizor! ¡Sincronizor! Se puede saltar desde aquí En el anterior ases en sí El salto este de gracia Aquí se ve que también Perfecto Sí, pero ahora, hostias Aquí, ¿no? Cuidado No, los cojones, no Bueno Creo que por aquí sí Ah, ahí estamos Un objetivo sin rastrear Un objetivo sin rastrear, eh ¿Qué cojones quiere decir eso? No, no, no A ver aquí A ver aquí Es que no sé cómo cojones se amplía Ah, aquí La vista Muy bien Pero no marca nada Joder, macho Joder, macho Ostras, ¿qué había aquí? Hierro Esta es la otra Es verdad La que me dio el arco ¿Qué cojones hay aquí? A ver, venga Vamos allá Zona de exploración Lago sin fondo Hostia, un cadáver, tío Ay, ay Qué animalada Hacer fotos, tío Vaya novedad Error de servicio en línea Bueno, no pasa nada Se ha producido un problema Vale, aquí Hay algo Vamos a mirar Como una cueva, ¿no? Buf, creo que sin luz aquí no A lo mejor hay que tener Robo un tesoro A lo mejor hay que tener Algo para hacer luz, tío O sea, es que si no No se ve nada Pero está muy bien Ha hecho el sonido Muy realista No, coño No será una mierda Vale Vámonos de aquí Un oso Qué coño Un lobo Otro Tomar por culo, cabrón Putos lobos Bueno, ya está, ¿no? No quedan más A ver Mierda Aquí no era ¿Qué coño está esa misión? Marca que está Ah, vale Para atrás Bueno Si de ahí vengo Joder Joder, aún va a estar aquí Encuentra y recupera la lanza Vale, pero es que no Vale, sí, está aquí Pero no ¿Cómo cojones voy a buscar A la lanza A la lanza Aquí, tío? Vamos a volver A intentarlo Por última vez No haya algo más Que no haya visto Por aquí Bien, vamos a ver No, pues hay que ir por aquí Porque no queda otro Y tiene que estar aquí Lo que pasa es que no se ve Que es la putada Me gustaría saber Poder hacer fuego o algo Aparentemente nada por aquí Y aparentemente nada por allá, tío Esto es algo como que da la vuelta ahí, ¿no? Últimamente A lo mejor hay algo en el suelo, no lo sé O se puede ir por una cueva del suelo Que parece ser más bien eso Bo, hierro Pues ahora sí que no sé Qué cojones hay que hacer aquí, tío Ah, todavía sigue por aquí Joder, si esto vuelve a lo mismo No, sí, tío Me cago en la puta No, no, sí, tío No, sí, tío Vamos a darle una última exploración Pero ya paso, más no Porque la verdad A ver aquí Sigue siendo hierro ¿De qué coño me vale, tío? Vale, aquí hay fuego Esto no es el mismo sitio No sé qué coño hice Pero no es el mismo sitio A ver, por aquí Que me vean aquí ¿Pero qué coño me va a ver aquí, tío? Vaya hongos, ¿no? Jesús Chungos que parecen ¿Qué coño te va a ver aquí? Y si esto es Joder, tío Ya me han visto, así que Oh, mierda No quería llevar a nadie Tíralo, coño ¿Cómo se tira esto? Ah, vale Y ya está, ¿no? ¿Qué cojones? No queda nada más que saquear, ¿no? A ver qué coño hay aquí para arriba Aquí brillaba algo, ¿no? Ah, mar hierro No contaba con que hubiese nadie aquí La verdad Mar hierro, mar hierro A ver, ¿qué más hay? Déjame mirar un segundo Vale, hierro Llevar como que no Aquí en la pared hay más hierro Parece ser Y para abajo, ¿qué coño más hay? Yo diría que nada, ¿no? Vamos por aquí, pues Cojones, ¿buscan, tío? Llevar, ¿y no se puede saquear? No Esto es como la salida De todas formas, ya está Ya que debí de pillar lo que Lo que se pedía, ¿no? Y aquí fuera no No debe de haber nadie Moneditas Alexios, ¿has vuelto para hablar de la lanza? Sí Bien Dime, ¿la has encontrado? Considerala una donación para el templo ¿Qué? ¿No la quieres? Oh, Alexios Estoy en deuda contigo Si alguna vez mi templo puede ayudarte A ti o a quien sea Venid aquí No lo olvidaré Perdón ¿Y esto para qué es? Todo Ah, es como una misión, ¿no? Ah, es como una misión Bueno, de todas formas voy a dejarlo por aquí, ¿eh? Guarda rápido, sí Voy a dejarlo por aquí A ver si veo bien el mapa Esto se supone que es el mapa de Grecia Macedonia Terra Terra, Masara Esto será Creta, entonces, ¿no? Níceros No, si es que no es un mapa muy realista, la verdad Creo Porque esto por aquí Todo este mar, coño Y yo estoy ahí, en Cefalonia Malide Hostia, Malide Macedonia ¿De dónde, coño, venía? De Esparta Y no pone Esparta por ningún lado, tío Arcadia Pues no sé Pues no sé Porque no pone Esparta Ni puta idea O no lo veo O estoy ciego ahora mismo A ver, amplía ahí Esto todo lo que se ve en verde Será lo que ya recorrí Ítaca Claro, ¿y dónde cojones estaría Esparta? Desembarco del peregrino ¿Aquí quizás? Se supone que llegó en barco el tipo Así que debería de estar No muy lejos de ahí, ¿no? De esta isla Si no como cojones de cada aquí Bueno, da igual Vamos a dejarlo por aquí Y el próximo día continúo Avanzando un poquito más Que hoy ya jugué bastante Y ya puse unas cuantas misiones en camino Y subí al nivel 2 Así que De puta madre Próximo día continúo